Sí, 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 sí Dale, rápido, ¿por qué se tarda tanto? Te dije que nos esperábamos ¿Mจ up Tico? Y contando ¿Queda un minuto y contando? No, ya no pudimos, ya no llegamos Ya, Fernando, fue tu culpa Te dije, los tres minutos Te dije, tres minutos, ¿sí o no? Oigan, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Abrimos el panabisос temprano? 45, ¿no? Te dije, Fernando Pero no querías Si no lo vemos es tu culpa ¿Me entiendes? Por dos No, la tuya Yo te dije antes No, ya no lo alcanzamos Gracias, Lalo Gracias, Fernando Gracias, Fernando Yo también ya estoy entrando 20 segundos No, gracias, Fernando Neta, gracias Lo voy a ver con DJ Mario No, perdí 8 segundos ya 5 Tengo que ver un stream Si lo quiero ver Vamos al cubo Ahí está, quita tu marca Ahí se la doy No, córrele No está pasando nada ¿Oh, sí? ¿Ya es la hora, no? Porque ya no vimos nada No, pues gracias, Fer No está pasando nada Bueno, sí, porque aquí sigue el cubo Ahorita explota Todos, mira, todos van ¿Lo vamos a ver desde abajo o desde arriba? Eh, DJ Mario se metió en un patio de juegos Creo ¡Pues vuela todo el rato! ¡Pues vuela todo el rato! ¡No, sí, ya, ya orde ¡Ah, no! ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Hip! 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 Lalo, ¿dónde estás? Me siento muy solo aquí ¿Dónde estamos? Yo tampoco What the fuck, bro ¿Estoy en el cielo o qué? Se puso como nieve, ¿no? Es como cuando Nemo y... Es el cielo, es el cielo Vamos amigos, hay que intentar encontrarnos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi mono se queda viendo A la grieta Es una grieta, ¿no? ¿Qué le pasó a Fortnite? Ya, ya se, perpita el juego Oye, el mono no deja de ver a la mariposa Sí, le puedes ver por fin la cara a tu mono ¿What? ¿What? La narramos ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Panja No, pues buenas gráficas Lo que me descargaron ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, el lag, el lag! ¡Vámonos! ¡Sernando! ¡Qué dios! ¡Ah, me tiraron! ¡Fernando, tengo a alguien! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme por mí! ¡Corran, corran! ¡Ayúdenme! ¡No, no, no! ¡Ay, banana! ¡Ven por mí, loco! ¡Ay, le están reviviendo al que maté! ¡Ayúdenme por mí! ¡Ay, qué pasó con Pronex! ¡Oh, ya lo desmataron! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Eso es todo muy laca! ¡Está bonita la música, ¿no? ¡Oigan, ven por parra, banana! ¡Oigan, ven por mí! ¡Que estoy aquí! ¡5, 3, 2, 1! ¡Porra, yo se iba a morir! ¡Ya se murió, pa' Sí, pero es parra! ¡Venga! ¡Venga, los! ¡Hemos sobrevivido al apocalipsis! Pero... Creo que ya no están las runas De repente se crasheaba todos los equipos La mariposa iba a salir por el medio del Xbox Sí ¿Para qué sirven los globos? Por fin ya no hay zombies No hay una cosa rara Ah, bueno, sí, Candy, eso fue lo que hizo Así que ya no hay zombies No, ya no hay Y está, está en la nueva zona Qué bueno, estaban horribles ¿Te daban miedo, Pats? A las noches Es que lo mataban Bueno, es que aquí no mato, Pats ¡Ah, chené, Nico! ¡¿Qué?! En su vida es ese tío ¡Ay, ese Nico!